Hola amigos, ¿cómo están? Este es un nivel en el que vamos a poder conseguir una vida gratis Es muy importante que en este nivel, a lo largo de conforme lo vayamos pasando podamos ir recolectando todas las monedas y las monedas de Yoshi que encontremos ya que en su momento vamos a llegar a una parte en la cual vamos a encontrar un cubo con una estrella, un cubo verde con una estrella blanca y es importante que hayamos recolectado todas las monedas que encontremos dentro del nivel a excepción de estas, porque las que están aquí abajo en este subterráneo las tendremos que usar para poder llegar a encontrar la moneda de Yoshi que está un poco más adelante Una vez que crucemos la línea de la mitad del nivel vamos a encontrar después de estas plataformas una moneda color, un cubo verde con una estrella blanca en esta estrella blanca, en este cubo vamos a encontrar dentro una vida si es que recolectamos al menos 30 monedas desde que iniciamos el nivel entonces es importante aquí que lleven la cuenta de las monedas digo, no es necesario que recolecten todas, pero si por lo menos 30 y aquí vamos a encontrar nuestra vida y posteriormente, pues bueno, podremos terminar el nivel de la manera normal y encontraremos, y terminaremos con una vida extra gracias amigos, no olviden suscribirse y darle like al video gracias por ver el video